¡Hola, yo soy Ana Cristina! Hola, yo soy Tara Y bueno, aquí estamos con el capítulo número 5 de Valeria Que bueno, el capítulo anterior se enfocó en Nerea Y la vimos encontrar como que un nuevo soporte Es un nuevo charco, como Díaz dijo Así es En este grupo como feminista Es como un club, una asociación Sí, como una organización ahí Una organización feminista que está tratando de pelear por la cualidad Y todas esas cosas Entonces ella está como que ayudando ahí Sí, a mí me ha gustado bastante como ver esa parte de Nerea Y me gusta que la carrera de ella también como que pueda aportar a esta organización Y de verdad que nosotros, como hemos dicho en los capítulos anteriores Sentimos que ella de pana necesita tener como un grupo Que pueda conectar mejor con ella En las cosas de, o sea, de que ella es lesbiana y todo eso Que vaya a lugares donde puede conocer gente con la que salir Y porque realmente las amigas, cuando ella les habla de sus problemas amorosos O de cosas así como que realmente no le prestan mucha atención Entonces Claro, porque no se pueden relacionar con ella Entonces Exacto, bueno, pueden como, exacto, empatizar Entonces Exacto Nos alegra que tenga como otro grupo con el que pueda compartir eso Eso también que es importante pues Sí, y también bueno, muestran otro segmento de la vida en Madrid Que es súper chévere Lo otro que pasó Que Dara y yo estuvimos así como que en estado de shock Que no podíamos ver cómo reaccionar es el beso entre Valeria y Víctor Pero es porque, ¿cómo sucedió? Nosotros queríamos que pasara Pero Estábamos tan estresadas todo el momento porque Andri estaba ahí Supuestamente O te hacen pensar que estaba ahí Que se iba a enterar Y que estrés Exacto Y después era Lola Afortunadamente Porque de verdad nosotros no podíamos ni respirar del estrés Porque, ok, ya nosotros sabemos que Valeria decidió dejarlo O sea, se nota pues Y, aunque había decidido intentar Pero después decidió dejarlo Pero bueno, it's ok Este Entonces Conchale Ya obviamente dio este paso con Víctor Y definitivamente pues tiene que hablar con Adrián Sí, vamos a ver también cómo Cómo se desarrolla esa relación Exacto Si ella simplemente lo va a engañar Que sería bien chimbo O si de verdad va a hablar con Adrián Primero Exacto Vamos a ver qué pasa Sí Pero nada Ah, y Lola terminó con Bueno Sí, etcétera Voy a decir que fue mutuamente Que se terminaron con Sergio Con Sergio Sí Y el hermanito de Lola le está molesto con ella Y se fue de la fiesta Y va a traer a la mamá de ella de vuelta Así que eso también va a ser tremendo drama seguramente En los próximos episodios En la vida de Lola Verdad que sí Bueno, nada Vamos a ver el capítulo En uno Dos Tres Esta se está yendo Sí Así es como tú decías que la vas a dar también Si eres mala Así es como si nada Me imagino que se está Él no se está haciendo el gato Ok Él no se dio cuenta cuando ella hizo toda esa maleta Exacto Esto sí me lo estaba pensando yo Yo espero que se esté yendo Aunque sea a casa de una de las amigas Se va a casa de Vicky De verdad que ahí sí No, no Yo me imagino que se esté yendo a casa de Lola O no sé Oye, cuatro meses ya que no te veíamos por aquí El ave es una pasta y lo sabéis Tu hermana viene en coche Está a 15 días Y avisa antes No hay chat de familia ¿Qué chat de familia? Pues Jaime Te abrió una celda No le incluyeron a ella Bueno, cariño Ponte cómoda Entonces no hay chat de familia Si no está incluida tu familia Hay impresión en esas papás Que dejan todo así igual En mi carta está igual En Venezuela Lo mío ya no ¿En serio? Ah no, lo mío está idéntico Sé que me fui Bueno, también tiene mucho que ver Que todos nos fuimos, ¿no? Sí No, que igual es cool Pues a mí me gustaría como volver Y que esté en todas mis cosas Todavía ahí pues Sí No, sí Lo mío Todo lo mío está ahí O sea, que te has levantado Con ganas de hacer 400 kilómetros No podía dormir Cerraba los ojos Y veía a Lola palmándola Sí, es verdad, joder Menudo susto te llevaste Perdón Perdón, lo siento Es que ya estáis como Me da la familia Entonces, ¿para qué más? Tipo, ¿no cosas que? Ajá Donde ella no aparece en ninguna Es diferente La reacción de los padres Con cada ella Va a llamar Víctor Algo así ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Oh, Dios Eso está muy raro, gente Suerte Demasiado Perdón No, además le he quitado el teléfono a A Valeria Oye, oye ¿Por qué no lees el libro De hecho que te van a publicar? Sí, cariño Perdona, ¿desde cuándo escribes? Sí, es de un superhéroe Que se llama Mr. Champi ¿Eh, Mr. Champi? Te lo iba a decir Pero como nunca te pasas por casa Mar, mira papá Yo me imagino que le robó La idea a ella Ajá El de los dibujitos Que tenía ella Ajá ¿Qué coño te pasa? Qué bolas, de verdad Ajá Qué feo, pues ¿Por qué no te dedicas a ser ginecóloga y ya? De verdad, a veces eres de un inmaduro No, inmadura tú Que no sabes qué hacer Sí, no, que bola Yo no tengo la culpa De hacer las cosas bien Ah, claro Porque iba a ser mal No, no Pero tienes mil cosas en la cabeza Y no concretas ninguna Nada, güera O sea, que además de hacer plagio Quieres hacerte la Exacto O sea, si aunque se les he dicho He preguntado Ajá Ella en realidad puede demandar Yo sinceramente nunca le he encontrado El punto de este tío Creo que sí, ¿no? Porque Pero bueno Ajá Bueno, Lola Que sepas que estoy bebiendo Una cerveza Ajá ¿Cómo estás, tía? Menudo susto Que Que bueno Que imagino Que no te acuerdas de nada, ¿no? Que prefieres irte a Valencia Con tus padres Y a la petarda de tu hermana Antes que enfrentarte A lo que tienes en Madrid ¿Lo viste? Hombre, claro Tan bonito Que me delmayé la emoción ¿Cómo estás? Es que No dejo de pensar En cómo sería Pasar una noche con Víctor Pero bueno Que un beso Tampoco son cuernos del todo, ¿no? Bueno Un poco, ¿no? Joder Y el sol Harto de brillar Se dejó alcanzar Sí 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 Ok, that's cute Eso sí, ¿no? Desde el oriente ¡Qué lindo! Sí ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita! ¡No, ahora! La conozco Si de todo se cansa esta niña Mamá, a ver si conseguí otro que la aguante Ajá, hija de tu pepa Bien, gracias Odio a la familia Sí, no, de verdad que, o sea, demasiado malo Además, no puedo creer que la mamá esté del lado de la hermana sobre lo del Mr. Champiñón Sí ¿Te pasa, Víctor? Me muero ¿Qué es? Buenos días ¡Ay, Dios mío! Hola Hola Te amo ¿Me creerías si te digo que ha sido una coincidencia? Eh, no Bien, porque no lo has ido No le iba a venir porque se encuentra fatal Sí Y entonces él manejó o vino 400 kilómetros para verlo Es lindo Estás rayada porque te besaste con un capullo Pero ese capullo sabe que de no haber sido interrumpido por el celiaquismo se nos podría haber ido de las manos ¿Ah, sí? Sí Sí Te gustas Y te gusto Y ese me sostuvo de puta madre Necesito pensar Ahora mismo te juro que sería capaz de demandarla ¿Ves? ¿Viste? Sí lo puedes demandar Exacto Después de escuchar esos comentarios yo sería así súper petty y por lo menos diría algo Te voy a demandar No lo voy a negar Y a mi familia se la suda todo lo que es importante para mí Ha sido así siempre Igual es que tú lo ves así A lo mejor no has hecho nada para que te entiendan ¿Por qué vienes tú a ser razonable? Yo creo que has venido a mi vida con una misión ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ser el protagonista de mi novela Que nunca has querido Mi novela erótica Nos tenemos un problema muy grande aquí porque yo no sé ningún personaje de tu novela Estoy aquí Y no me pienso ir Me encanta la ver lámparas de lava Pues te voy a comprar una, va Orin Bisbal o Gustavante Pero qué pregunta, Tim Chinoa hasta la muerte Tengo razones para entenderte Tengo razones... No me acuerdo de más Va, déjate de tanto y vámonos ¿A cuántos chicos has traído aquí? ¿Hm? Lo normal Te arrepientes ¿De qué? De haberte casado tan joven Pero sobre todo hay una cosa que no puede faltar ¿Sabes qué es? ¿Qué? Una lámpara de lava Mierda Dios mío ¿Mamá? No es Adrián Es Adrián Es Adrián Es Adrián Es Adrián Ahí está Ay, Dios mío Este tiene que salir por atrás Tengo un buen tracción, no te vas a ver Lo siento Tiene otro raro, no sé, te conozco Bueno es que venir a esta casa es como vivir en un puto flashback Cada vez que vengo me doy cuenta de que yo voy acometiendo el mismo error Yo estaba pensando también Esa es una buena excusa Yo no he dicho que le hayamos hablado He dicho que lo he pensado Y me encantaría ¿Desde cuándo te apetece tener hijos? Vale, no es que quiera tenerlos ahora Pero no descarto la posibilidad Ya ¿En serio quieres eso? Vale, son insoportables Pero tú y yo lo haremos mejor He matado a unas plantas Concha una aminasia No podría como un bebé Eso lo dices ahora ¿Y qué pasa si pienso así siempre? Pues que creo que cambiarás de opinión Pues Es que yo no quiero ser una de esas parejas Que tienen hijos para solucionar sus problemas ¿Sabes? No sé, ya que seguimos en crisis No, en realidad Es una crisis muy grande ahora Si ella no quiere tener hijos Y tú sí Sí Bueno, imagino que los dos Estamos esperando a que el otro cambie Ajá Yo ya estoy en ello Estoy intentando ser menos cuadriculado Más abierto de mente Sí, pero de repente Pero darte un hijo No es lo mismo que Que estar cambiando Ser un poco la personalidad Imagina que arreglamos lo nuestro, Val Y quiero ser padre Ajá De verdad ¿Harías eso por mí? Es que eso no No es que sea por la otra persona Estoy frita ¿Vamos a la cama? Como algo Muy delicado Sí Pero eso no hace ni idea Que tú puedes de repente Venir y robarte Básicamente lo que hice Y me tumbaron la novela Yo también tengo mis videos Estoy cagada por ser mamá Pero si lo tienes todo bajo control Ese es el problema Que soy una controladora de mierda Y las probabilidades de que mi hija Me odie son altísimas Pero no por ello voy a dejar de intentarlo Ok A lo final estás ayudando Exacto Mira Yo Yo quiero mucho a Adri Y él a mí Pero hemos cambiado tanto Bueno O a lo mejor no Y éramos así Qué pena que nadie te regale Un manual de instrucciones en la boda Para aprender a hacer esto Bueno, no Porque yo seguro que lo habría dejado a medias Quiero que sepas esto antes que nadie Voy a escribir una novela Oh, yeah Adri, no No tendría un hijo solo porque tú me lo querieras Ok Y voy a retomar mi novela Me imagino que está cambiando toda su Su idea Una novela erótica de Mr. Champi Y ella ya no puede hacer ese libro Porque la hermana se lo robó Pero yo creo que igual la está haciendo Sí, sí La está haciendo Para terminar Pero ella dijo que deja todo a medias Entonces sí Bueno, al menos está escribiendo otra vez Esa la ves feliz E inspirada Sí Y yo sí creo que va a poner a Víctor Como su protagonista Yo también Me gusta como está editada esta parte Sí, ¿verdad? Ah, sí, bien Ah, se acabó Bueno A mí lo que me estresa un poco de la situación De ella con Adrián Es que Adrián está intentando Y ella no Pero ella tampoco determina de decirle Como que ella ya no va a intentar más Y se va a ir y ya pues Sí Entonces es como que Obviamente es más frustrante para vos Porque obviamente este Adrián Se siente frustrada pues Porque va a seguir buscando formas como de De hacer mejorar la cosa y tal Pero no Nada de lo que va a funcionar pues Sí, pero con lo que salió ahorita en este capítulo Que si ella no quiere tener hijos Y él sí Sí, exacto O sea, yo no digo que no pasa Que hay situaciones en donde Donde la mujer o el hombre no quiera tener hijos Y cambian Deciden tenerlos por el otro Y al final funciona Pero no significa que funcione Juro, no es una garantía Ah, no, no, claro, claro No, yo también Entonces No, no, claro Yo creo que nadie debería hacer eso como No, no, claro Yo creo que nadie debería hacer eso como Yo creo que nadie debería hacer eso como Yo creo que Es algo Y es bueno que se lo dijo Sí se lo dije O sea, no voy a tener hijos porque tú quieras Pero es algo que Entonces es otra cosa Que no les está funcionando Totalmente O sea, es chimbo pues Pero bueno, al final le va sumando Pero realmente Espero que ella como que no O sea Ella puede sumar esto A causas de De por qué se está separando de él Pero no Espero que no lo ponga como que Ah, esta es la razón principal Por la cual me estoy separando de ti Porque O sea, claramente O sea, qué bolas pues Entonces Porque a veces me preocupa un poco eso ¿No? De De precisamente de que Ella no está encarando la situación Como le decía Lola ¿No? Que ella sigue huyendo de las situaciones Esperando que todo Va a funcionar Como tener las dos cosas Que creo que también Eso pasa con ella Que dentro de su misma indecisión Como En algún lugar de su mente Quizás ella piensa que Tener las dos cosas Es Posible De alguna forma Quizás No, yo creo que también También tiene que ver con Con que ella no termina nada Entonces ella Está bueno Ahora siento que Se siente un poco presionada Por la familia Por lo que escuchó Que la mamá decía Como que Quién se la aguanta Seguro se va a divorciar Entonces ella me imagino Que va a tratar Por eso también Pero Pero también es eso De que exacto Ella como que Decidió que no lo iba a hacer Pero entonces Lo dejó a medias Como hace todo Pues Que no iba No iba a terminar la cosa Y es interesante Es como dices tú pues Que ahora es él El que está tratando todo Ahora de verdad Que a mí él no me molesta A mí me molestaban Los primeros capítulos A mí también Cuando ella se le acercaba Y él nada que quería Y ahora es de otra forma Lo ves hasta cuando Están Se están acostando Y ella nada que ve Exacto Total Entonces Sí, de verdad que eso Me sorprendió mucho Como volucionó el personaje Y me gustó Que él Sabiendo que ella Siempre está en una situación incómoda O siente incómoda Estando en casa De sus padres Como a él no le importaba Que eso estaba como Súper lejos Literalmente Y se lanzó para ella Solamente como para Apoyarla Y estar ahí con ella Pues Sin saber que había pasado Todo lo del libro De la hermana Con el libro de ella Ni lo de Sí La familia hablando Cosas de ellas A las espaldas Entonces Eso me Es que ahora me da cosita Con él Eso es lo que iba a decir Ahora me da cosita Es que antes no me daba cosas Pero ahora es como Es como más Antes no me daba tanta cosa Exacto Porque sentía que él Tampoco quería No le importaba Y no le importaba Pero ahora que sé que sí le importa Y le importa de tal manera Este Sí me da mucha gracia Sí a mí también Y yo no sé No sé que prefiero Aunque lo hace más complejo ¿No? Toda la situación Claro Ahora me preocupa un poco ¿No? Con la conversación Que tuvo con Víctor Que le dijo Que yo creo que tú eres El protagonista de mi novela Y no sé qué Me preocupa que Que eso es lo que vaya a ser la serie ¿No? Que al final Van a hacer que Valeria y Adrián Sí se arreglen Y sí lo logren Y que Víctor Y que Víctor sea más Tres episodios ¿Qué es esto? Sí bueno Yo no sé Tú eres la que ha visto Tú eres la que ha leído los libros Pero no los has leído Entonces no sabemos Si no los he leído todos Exacto Entonces no tengo punto de comparación En este momento Sí Pero Estoy nerviosa Yo también No sé chicos ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenos Sí ¿Qué piensan ustedes chicos? Si ustedes piensan Que de verdad Que estamos nosotras gafas Que no queremos que ellos siguen Y ustedes sí quieren que ellos traten Exacto O qué piensan De la situación en general Si les da lástima a Adrián Como a nosotros ahorita O si la verdad Es como que no Que se joda Y que Valeria Se meta ahí con Víctor No Además serían una pareja O sea físicamente serían bellísimas Sí de verdad Que es verdad Ah Por cierto Por cierto chicos Gracias Muchos de ustedes nos comentaron De dónde conocemos a Valeria Tatiana Y es que Tatiana En la casa de papel O sea No nos acordamos de esto Pero es que no aparecen en nada Ana hizo otro descubrimiento Sobre Maxi Iglesias De otra serie Ah sí Donde también estaba él Y no lo sabíamos No Es una serie súper popular O sea Pero Y nosotros sabemos Que es la serie O sea La serie física o química Que había Y sabemos que O sea Sabemos que existía Sabemos que fue súper popular Sabemos de qué trata Sí Pero sabemos que él Y Tokio estaban ahí Y hacían de pareja Exacto Y yo como que cuando lo vi Yo quedé en shock Sí, sí, sí Es que esa serie es viejísima Chicos Esa serie es como el 2008 O 2009 Por allá Y uno de nuestros amigos De la escuela Era como súper fan De la serie Y por eso la conocemos Y bueno Esa fue una de las series españolas Porque nosotros Veíamos series españolas En esa época Pero Esa Yo creo que yo En esa época no Yo sí Españolas no Como full de Antena 3 Y RTV Yo creo que yo no tenía el canal Porque en ese entonces Sí íbamos viviendo en Venezuela Sí Exacto Estamos todavía en el colegio Yo era full con Argentina Eso era lo mío Yo estaba obsesionada Con todo Todo Cris Morena Yo también veía full de Argentina Sí Nosotros Exacto Vemos todo lo de Cris Morena En ese momento Sí Pero Nada de interesante Hacer esos descubrimientos Es que chévere Con razón Yo sí sé que Valeria Es demasiado familiar Pero créeme que Yo la googleé Y no sé por qué No había leído en la casa de papel Porque yo me googleé Todo el caso O sea Cuando yo leí Que era la Que ustedes decían Que era Tatiana Yo como que Claro Ahí me hizo click Exacto Pero Pero nunca lo hubiera hecho Nunca lo hubiera Exacto Nosotros no hubiéramos hecho el click solas Este La que se me hacía súper conocida Es la que se me hacía de Nerea Pero también la googleé Y no Y no la conozco en ningún lado No conozco a la Pero yo creo que es porque Se parece Súper familiar A Rita de Velvet ¿Será? Físicamente se parece Podría ser la hermana de Rita Puede ser Es verdad Rita Que también está en física o química ¿O yo? ¿Qué? Ok Ahora tenemos que ver física o química gente Déjenme solo en los comentarios Si les gustaría que reaccionemos No, ya Porque no está en ningún lado No sabemos dónde está Ay, bueno Yo lo busqué Primero Si les gustaría que reaccionemos Nada más al primer episodio de física o química Escuchen bien Nada más al primer episodio Porque hemos estado reviviendo series viejas Como Rebelde Way Esto tomó un giro inesperado Esta conversación Sí Pero bueno Si ustedes encuentran El primer episodio de física o química Y quieren que reaccionemos a él Avísenos Y déjenos el link en los comentarios Volvemos a Valeria Por favor Sorry Ok Este Ok Valeria Ok La familia Valeria Me sacaron de que No lo soporta Horrible O sea es que Que tanto puede jodiar a tu hijo ¿Verdad? No sé O sea O que tan decepcionada puede estar También Exacto Como que les ha hecho Y ni siquiera es que ok Hablan mal de él Hablan mal de ella Tras de sus espaldas Que ok Bueno yo no digo que Yo siento que eso tal Lo hace cualquier familia Pero que la tratan O sea tan diferente a como trata La hermana en general Exacto Es impresionante Y desde chiquitas Y desde chiquitas Y que la Y que la De verdad que me dolió Que la mamá No pensara que estuviera mal Que la hermana La haya robado la idea A mí también A mí también Y o sea Y si me gustó mucho La conversación que tuvo ella Con su hermana Con Rebeca Y me gustó que Haya sido Rebeca La que la haya Inspirado de vuelta Dado como el impulso Ajá Para que escribiera Pero yo todavía necesitaba Que ella le dijera perdón Con Chale Sí Es que de verdad Lo que hizo no fue correcto Y en una relación De hermanas Que son dos hermanos O sea Creciste todo el día con ellos Obviamente no se llevan Tanta edad Está bien que se hayan separado Y eso Pero yo creo que hay chance De hablar y decir Oye Se me ocurrió esta idea ¿Qué opinas? Sí No pero también O sea Ya hizo eso Lo único que tienes que hacer En vez de como que No puede ser que sigas Enfadada por esto Exacto Bueno como no vas a estar Enfadada Ni siquiera te he disculpado Claro Exacto O sea ya lo hiciste Obviamente Valeria dijo Bueno ya qué ¿Qué va a hacer? Pero al menos discúlpate Tienes razón Ana En verdad Eso es lo mínimo Que ella puede hacer realmente Muy buenas De verdad Este Súper raro El objeto este Para el bebé Yo no usaría eso Yo tampoco O sea por favor Es que es muy raro gente O sea no sé No 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 Ay no Ay no No además Además le quitan el teléfono a Valeria O sea que tú compraste Porque ninguno de los teléfonos de ella Funcionaba con esto O sea tú compraste este aparato Que nadie lo puede usar A menos que esté ahí Exacto Valeria Muy random No 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 Pero si me alegra ver Que la hermana Tiene una buena relación Con su esposo Siento que en todas las series Normalmente bueno Han puesto Que la relación está mala Y también No sé qué Me recuerda un poco Como a Fleabag La serie Fleabag Que si no la han visto Chicos vean Excelente Sí 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 Este Pero me recuerda eso Pues Que la relación De entre hermanos Más o menos parecida Total Pero en Fleabag La relación de la hermana Con su esposo Es burda de mala Así que me alegra Que en esta Por lo menos El matrimonio Se esté bien De pana que sí De verdad que sí Pero este episodio Me gustó más De verdad Que yo al principio No estaba muy convencido Con la serie chicos Pero yo ahora Que estaba En este momento Desde el episodio anterior En verdad Me pasó lo mismo Con la casa de papel Ahora que lo pensé En los cuatro episodios No me convencieron Y ya después En los últimos cuatro Estaba como full Así que Nada Vamos a ver Qué pasa Próximamente Sí O sea A mí me divierte Yo no siento Que es nada Exacto Así No es nada Del otro mundo Pero me divierte Pero me divierte Bastante Exacto Y nada Bueno Esta fue nuestra reacción Al capítulo número 5 De la primera temporada Bueno Primera o única No sabemos Temporada de maneras Que les haya gustado Nos pueden encontrar Twitter, Instagram, Facebook Y ahora también en Patreon Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este video Y suscribirse Chau Bye Bye